Música 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 Congress. 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 ¿a qué te agradece? ¿Puedes decir que la gente está bajo la sangre? ¿le dice que la gente está bajo la sangre? ¿estamos, la gente está bajo la sangre? ¿como tu nombre está bajo la sangre? ¿una? ¿y la gente está bajo la sangre? ah, ¿qué te hace? ¿y la gente está bajo la sangre? ¿ Digamos la sangre? ¿qué te habla? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baja, ¿y tú no escuchas este vídeo? ¿Dónde está la casa? ¡Baja, que te buscamos! ¡Baja, claro! ¡Malcari Chau! ¡Faadu! He nunca hablado con la familia de ese otro niño. ¡Así que hay muerto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes saber de cosa? ¿Puedes saber cuál es usted? Joda qué ¿qué les diréis? Estélo... Pero yo lo estoy diciendo mi hija, entonces ¿qué le diréis? Pues digo que tú. Now, Lola, lo estoy diciendo. Seguhhh.. Entonces sí ¡Eh, aquí, arriba! ¡Habalau! ¡Habalau! ¡Eth, ya está! ¡Oh, el día, ¿no hay que hacer? ¡Eth, ya está! ¡Habalau! ¡Tesian vida! ¡Habalau! ¡Que ¡es cogemos? ¡Estos cogemos desde la humanidad! ¡Far the humanidad! ¡Eth, ya está! Los dos te decirles el marido ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le dije mal. ¿o qué le dije mal? ¿Dónde está este día? Si yo. No, no, no. los partnershipes con nosotros. ¿y cómo está listo? A la gente que está listo. No, 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 no. Oh my God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que cuando cuando hablo ? como es mi alma les alabras bueno pues llame 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 llame, llame 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 dirección llame llame, llame 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.